Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos, amigas. Vamos a ver en este vídeo una cosa muy sencilla, si tenéis podcast, como es mi caso, y queréis subirlos a Spotify. ¿Qué tal? Soy Samuel Acera y en este caso, pues, esta es mi web, samuelacera.com, y yo ahora mismo en mi web tengo dos podcasts y los tengo alojados en el propio servidor. El podcast ya sabemos que lo podemos tener, y si no lo sabemos, lo digo ya, lo podemos tener subidos en muchos servidores, hay muchos sitios que tienen hosting para podcasts, especializados en podcasts. Hay muchos, pero hay veces que no tenemos el podcast subido en uno de estos servidores, sino que lo tenemos en nuestro propio hosting, como es mi caso. Bueno, pues nada, no hay ningún problema con esto, simplemente nos tenemos que registrar aquí, esta es la página que ha habilitado Spotify for Podcasters, podcaster.spotify.com, nos metemos aquí y nos tenemos que registrar, ¿de acuerdo? Bien, pues yo ya estoy registrado, tengo un dashboard, hay que aceptar una serie de, bueno, unas cláusulas de estas que nadie se lee. Total, ¿qué tal? Te metes, las aceptas y tal. Y ahora ya aparece aquí el tema de subir tu RSS feed, tu feed del podcast, y ellos ya se encargan de ello. Bueno, te están diciendo aquí ahora mismo que tienen un retraso, y es que ahora habrá muchísima gente interesada en subir su podcast a Spotify, porque como ya sabemos, ahora esto es nuevo, siempre ha habido pues iTunes, iVoox y las diferentes otras plataformas que se utilizan para subir podcast, pues ahora Spotify ha pasado de la música a copiar un poco el sistema de iTunes de poder meter también podcast, lo cual me parece muy bien y muy obvio. Bien, pues nada, nos vamos aquí, le damos a Get Started y te dice que pongas aquí el link de tu feed. Pues yo me voy aquí, tengo uno, que es el de Aún Puede Ser, este miceláneo en el que hablo de emprendimiento online, lo copio, lo pego y le digo ahora que, mira, ya lo pilla aquí, ¿eh? Que veis que guay. Pues nada, pues ahora lo subimos, Next, y dice Review and Submit, no, ahora estamos en la información del podcast, donde yo le voy a decir, bueno, pues que es un podcast que está hecho en España, Spain, tu, 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 aquí lo tenemos, eso es, y luego ahora que dice aquí, ¿cuál es tu hosting provider? Bueno, pues como veis ahora hay muchos que son los que ya digo que se pueden utilizar iVox, podemos utilizar Anchor, podemos utilizar Blueberry, que es este que se instala con WordPress, Spreaker, en este caso, pues otro. Bueno, ¿por qué? Porque es mi propio hosting, en este caso creo que es, bueno, es Cdemon el hosting que utilizo, podríamos utilizar, pues más webempresas, SiteGround, o bueno, hay muchísimos proveedores de hosting, que en este caso es donde tengo yo alojada la página web. Primary Category, pues en este caso, lo que es un podcast, miceláneo de emprendimiento online, de emprendedores, de mis movidas de emprendedor, así que Business and Technology. Y ahora te dice aquí, bueno, pues selecciona tres subcategorías de Business y Technology. Marketing, por supuesto, soy consultor en Marketing Online, pues, ¿cómo no iba a marcar Marketing? Voy a marcar también Business Talk, sí, porque hablo de mis movidas de emprendedor, así que sí. Y voy a marcar también, voy a marcar también, pues yo que sé, vamos a poner esta, Tech Interviews. Porque alguna entrevista también he hecho, pues, con motivo de tecnología, a fin de cuentas, cuando emprendes online, pues algo de tecnología tiene, ¿no? Nada, le damos a siguiente. Siguiente, venga, vamos. Ah, vale, vale, nos falta la lengua en la que estamos hablando, se me había pasado. En este caso, Spanish, 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 ahí está. Y vámonos para adelante. Así que nada, revisamos que todo está bien y como todo está bien, subimos. Y ya estaríamos, pues, subiendo nuestro podcast a Spotify. Guay, guay, guay. Tenía muchas ganas de hacer esto. ¡Olé! Ya lo tengo aquí. Nice, you, tutututututu. Patatín y patatán. En unas horas estará subido mi podcast a Spotify. Le damos a Track Podcast y ahora ya nos dice aquí, pues, bienvenido a Spotify for Podcasters. Patatín, patatán. Bueno, esta es la plataforma que tienen ellos que espero, por favor, que vaya mejor que la de iTunes. Al menos la de iTunes para ordenadores que no son Mac. Porque la verdad es que no me gusta nada. Bien, aquí estamos. Ya tendríamos nuestro primer podcast y ahora, pues, voy a subir el otro. Pero eso ya lo voy a hacer yo solito. Nada, si queréis consultarme algo, aquí está mi web. Aquí están los podcasts. También los podéis escuchar desde la página web, si no queréis, desde Spotify. Y podéis consultarme a través de este formulario o de la página de contactar. Venga, un abrazo, espero que os haya gustado y os haya servido de algo. ¡Hasta luego!